¿Qué es Pablo Borch? Mira, te llamamos, como te contaba anteriormente, porque bueno, las tensiones en nuestra pequeña y querida aldea no nos dejan ver lo que está sucediendo en otras latitudes. Y este domingo va a haber una elección que es muy importante en Alemania, Alemania sin duda la potencia de Europa en la actualidad, que es el fin de la era Merkel. Una elección que, entre otras cosas, trae consigo este fin de este liderazgo que lleva en el poder del Estado 16 años. ¿Qué mirada tenés al respecto sobre la etapa de Merkel a grandes rasgos hoy? Es una etapa muy larga de grandes transformaciones que vio el rol de Europa disminuir a nivel global por la ascendencia de China principalmente, y por cambios que ha habido tanto al interior de Europa como en el mundo. Ha pasado desde Bush a Obama a Trump y ahora a Biden. Y siempre con Merkel en Alemania. Entonces, es una gestión que se ha mantenido a través de enormes cambios en el mundo, en Europa, y importantes cambios en Alemania. Y aún así ha persistido en el poder durante 16 años. ¿Y qué impacto económico le ha traído Merkel a Alemania en torno al comercio con Europa y su relación también con Rusia? Es una muy buena pregunta. Por un lado, la ha consolidado como potencia exportadora, de hecho, desprender la performance exportadora de las vicisitudes europeas. Alemania empezó a exportar mucho a Rusia, a India, a China, a Estados Unidos. Y eso la ha desligado un poco de las repercusiones de lo que pasaba en Europa, que ha atravesado la crisis de la Eurozona durante su gestión. Por otro lado, algo que se señala mucho en Alemania, es que hay dos legados principalmente negativos, que son en términos del mercado de trabajo, donde había un gran aumento de trabajadores informales o part-time, y un déficit en términos de inversión en infraestructura, inversión pública, que está empezando a pesar sobre la competitividad alemana. ¿Vos sabés qué? Lo que llama poderosamente la atención, por ejemplo, en esta elección para el domingo, es el caso de Berlín, donde tienen un grave problema con los alquileres. Sí, sí. Bueno, Berlín, yo he ido nueve veces en once años a Berlín. Ah, la verdad. Berlín, Berlín, y es mi ciudad favorita del mundo. Es una ciudad que ha tenido muchísimas transformaciones. Si uno va ahora, y había ido en el 2010, 2009, es casi que irreconocible, en muchos sectores, porque era como un territorio, vamos a ponerle, virgen para la especulación inmobiliaria, y que ha tomado un gran empuje en los últimos cinco o diez años. Entonces, sí, y además es una ciudad tradicionalmente que vota a la izquierda o centroizquierda. Entonces, fue objeto de especulación inmobiliaria, como otras capitales europeas, aunque de forma más rápida y reciente, pero, digamos, cuenta con la voluntad de ponerle un freno a esa especulación, como también lo marca, por ejemplo, Amsterdam, que también está preocupada por motivos similares. Sí, aparte de lo increíble de todo esto, yo por alguna información, ¿no? Dicen que tiene una población que aumentó en 200.000 personas a través de la inmigración. ¿Puede ser esto? Sí, es factible por dos motivos. Primero, de hecho, un gran mérito de Merkel, político, fue en el 2015, que abrió las fronteras a un millón de inmigrantes que venían de Medio Oriente y de Europa del Este. Estaban en las puertas de Alemania, estaban en Hungría, y ella permitió que lleguen a Alemania. Y, bueno, de ese millón, un gran porcentaje se estableció en Berlín. En segundo lugar, hubo bastante migración interna, de hecho, hacia Berlín, y en esto de especulación inmobiliaria, mucha gente del sur de Alemania, que es la parte más rica de Alemania, compró propiedades en Berlín, y en muchos casos se ha mudado. Entonces, Berlín observó una afluencia tanto de alemanes como de inmigrantes masiva. Estamos hablando de 200.000, debe ser casi el 7-8% de la población actual de Berlín. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Te hago una pregunta. ¿Cómo ves la Alemania después de mañana? Va a ser una Alemania que va a estar metida en mucho debate interno. Bueno, hay que ver bien cómo queda la conformación del gabinete, del gobierno, porque va a ser una coalición, pero que no se sabe aún cómo va a ser esa coalición. Yo creo que es una Alemania que va a mantener una tónica más o menos similar para con Europa. Una Alemania que va a estrechar lazos aún más fuertes con Francia, yo creo que claramente en términos militares sobre todo. Es una Alemania que creo que le va a dar más importancia a aspectos sociales y distributivos hacia adentro, sobre todo por la influencia de Scholz, y que va a tener que afrontar varias... por un lado o por el otro va a tener que abocarse a un programa de inversión, eso ya está reconocido. Entonces, es un panorama con la misma tónica de austeridad, más tarde o más temprano para con Europa, pero yo creo que con más empuje en términos de inversión doméstica. Y la... está bien, bueno, tiene sentido, digo, este... La segunda pregunta que me viene es ¿qué se espera de los partidos más radicalizados, los más ultras? Las nuevas tendencias casi violentas que hay en Alemania y en el centro de Europa, ¿no? Hay que poner en contexto. Tengo mucho eco ahora. Pero Alemania, en Alemania la ultraderecha es de las más débiles, en comparación al resto de Europa, por lejos. O sea, no se compara la influencia de la ultraderecha de Alemania con lo que es en Holanda, en Francia, o peor de todo, en el este europeo. En ese sentido, esta es una gran virtud de Merkel, haberla contenido bastante, aún habiendo admitido a muchísimos inmigrantes. O sea, es un gran mérito de Merkel. Y es de ella el mérito. Por ende, yo creo que la ultraderecha no va a ser una gran elección. A priori, las encuestas marcan que va a estar en torno al 10, 12%, que créanme, no es mucho. Merkel mismo ha frenado la integración de la ultraderecha en distintos gobiernos provinciales, y no creo que vaya a ganar mucho más en esta elección. Entonces, en ese sentido, yo creo que en Alemania está bastante contenido en comparación a, incluso a España u otros países europeos. Está bien. Una pregunta un poco más finita que me interesa. Ahí hay, desde hace años, una pulsión sin resolver con Rusia por el tema del transporte de gas y petróleo, ¿verdad? Sí, pero la pulsión no es de Alemania con Rusia, sino de Alemania con Estados Unidos, porque Estados Unidos no quiere la... ¿El abastecimiento ruso? Sí, el abastecimiento ruso. Y aún así se impuso Alemania, se está dando el abastecimiento. Está muy bien. ¿Cómo repercutió? Porque de los temas que tocaste, que nos dices, 6 años de Angela Merkel a bordo, hay uno que quedó para mí, para analizar. ¿Qué pasó después de la salida de Inglaterra? La salida de Inglaterra, yo creo que, por un lado, de hecho, ha fortalecido la Unión Europea, porque hacia adentro fue como un ejemplo de salirse... Miren qué mal manejaron la salida los ingleses, que ahora tienen, si uno se pica en las noticias inglesas, tienen hasta desabastecimiento de nafta, ¿no? En ese sentido, ha fortalecido la cohesión interna, o sea, la imagen de la Unión Europea, la salida de Inglaterra, del Reino Unido, en parte es culpa de la Unión Europea, porque ha dado, durante décadas, una muy mala imagen, pero también es atribuible, principalmente habría que cargarse a los británicos. O sea, es una decisión de los británicos. Está bien. No, no debe... Yo no creo que jamás Merkel haya querido que Inglaterra se vaya de la Unión Europea. Una pregunta más que me interesa. Viste que la sobremisión de dólares en Estados Unidos generó una inflación inédita para los que se sepaís. Yo, la pregunta que tengo, porque la verdad que esos datos no los he visto, ¿qué sucede con el tema inflacionario en Europa a partir de la emisión o la suelta de euros que hizo el Banco Europeo producto de la pandemia? ¿Cómo está pasando eso? Primero, yo no creo que la inflación en Estados Unidos sea a la emisión de dólares. Estados Unidos ha emitido muchísimo más después de la crisis del 2008 y no hubo inflación. Yo creo que la inflación ahora es relativamente transitoria, tal como lo piensa el director de la Reserva Federal, que de hecho está retrocediendo en los últimos meses y pienso que se ve principalmente a problemas de costos, de transporte, de logística, de petróleo, que han subido mucho en los últimos meses. En el caso europeo, también la inflación es baja, los shocks que hubo son transitorios, pasa que es una economía mucho más integrada, que abierta al mundo, pero con una gran capacidad logística, lo cual le permite, a diferencia de Estados Unidos, que digamos es un país casi continente, Europa está más integrada en sí, con más vías terrestres, no tiene los problemas de abastecimiento de energía que vienen por oleoductos, digamos, y gasoductos. Va a tener problemas, sí, los va a tener, sobre todo por el lado de la energía, pero no tiene nada que ver eso con la política del Banco Central Europeo, que viene implementándose desde hace muchos años y no en ningún caso resultaron en procesos inflacionarios. Está bien. Desde que se implementaron. Te voy a traer a otro tema, porque me gustan las respuestas, son interesantísimas. Escúchame. Siemens, de Alemania. Fíjate a dónde voy a ir, ¿eh? En su momento hace una asociación con el Estado boliviano cuando se crea el Instituto de Litio. Voy a ir al litio, te quiero llevar. ¿Puedo? Sí. Sí. Con un contrato que en su momento hubo Morales se lo hizo rubricar a Merkel. Ah. Primera vez que, digamos, que ocurre una cosa que un país pequeño en desarrollo logre semejante cuestión. Argentina, a partir del cambio de gobierno de hace 19 meses, 20 meses, se planteó una política de litio con fuerte presencia del Estado, ¿correcto? Sí. ¿Cómo están las cosas en la relación bilateral de Alemania y Argentina? ¿Y qué se puede esperar? Fuera de lo que sabemos de Rusia, China, de lo que vamos viendo en el mundo. ¿Qué se puede esperar de ahí? ¿Qué crees vos que se puede esperar? No creo que se pueda esperar mucho. La relación con Alemania, a mi juicio, pasa más que nada por el peso que tiene Alemania en el Fondo Monetario. En términos de inversión extranjera directa, la vinculación, a mi juicio, pasa más por la obra pública. Inversiones en el sector energético, sí. Pero no creo que haya... Y construcción, ¿no? Por ejemplo, todo lo que sea tuneladoras para hacer túneles, así, es tecnología alemana. Entonces, yo no creo que vaya a cambiar eso radicalmente. Creo que, digamos, la política exterior alemana no va a variar mucho. No va a variar mucho en ese sentido. Y no creo ni que se vaya a desestabilizar, a desaparecer, ni a profundizar mucho. Realmente no creo que seamos un país ni por lejos central o particularmente relevante para Alemania. Ahora, volviendo a Alemania en sí, a Berlín, por eso que me decías de que has estado en distintas oportunidades. Te hacemos viajar, te hacemos gastar un montón de plata, ¿viste? Te hicimos venir a Argentina, a Bolivia, y ahora otra vez hasta Alemania. Te quiero preguntar, en cuanto a la térmica que vos sentís, ¿qué fue lo que pasó en el último periodo de Merkel en relación a la pandemia? ¿De qué manera influye esto, digamos, en estas elecciones? Es una buena pregunta. Yo creo que Merkel ha salido fortalecida de la pandemia, ella. Creo que en los primeros, en los primeros, capaz el primer año, ha tenido una gestión muy buena de la pandemia. Es una economía, y Merkel ha puesto un paquete de estímulos fiscales durante la pandemia muy importante. En los últimos tiempos empezó a haber la misma fatiga, digamos, que se observó en otros países, pero en menor proporción, y hay que decirlo, fue duramente reprimida la marcha antivacunas, anticuarentenas en Alemania, lo cual no estoy tan en desacuerdo, honestamente. Entonces, hubo más figuras que fueron afectadas. El ministro de Salud por el tema de lo que falló en toda Europa, que es la tardanza en vacunar. Esa fue el principal fallo, después retomaron, pero en un principio tienen enormes problemas para conseguir vacunas. y eso afectó no a Merkel tanto en sí, porque ya estaba en salida, pero sí a ciertos miembros de su gabinete que tenían esperanzas de repuntar políticamente. Y entonces, como que se puede diferenciar etapas, pero ella es básicamente hacer inoxidable y nada, casi nada la toca, la verdad. La verdad que en eso tiene un manejo impresionante. Sí, es de amianto como se dice, ¿no? Sí, es de amianto. Y te molesto con una más que tiene que ver con lo electoral. La sorpresa, digamos, en esta campaña viene siendo la tercera fuerza, ¿no?, que el Partido Verde. Sí. ¿Esto qué sugiere? ¿Que hay una impronta ecologista, que se está viendo la política y la economía con otra mirada en un país tan importante o tan central como este? Yo creo que refleja por un lado el agotamiento, el cierto agotamiento de los partidos tradicionales, sobre todo la falta de, ¿cuál sería? Atractivo del partido de Merkel, porque yo creo que los verdes están recibiendo muchos votos de la centro-derecha. Cierta también, sin dudas, ese... no se puede ignorar la importancia del discurso de los temas ambientales en las elecciones europeas, es imposible ignorar, a favor y en contra, pero es imposible ignorar. los verdes en un momento eran los líderes en las encuestas, a ese punto, o sea, en un momento eran el partido que lideraba las encuestas y después se fueron desinflando un poco, pero sí, es atribuible a estos distintos factores, la pérdida atractiva de los partidos tradicionales, sobre todo la centro-derecha a mi juicio y la importancia de los temas ambientales, aun cuando ciertas medidas impulsadas por los verdes han sido contraproducentes en términos ambientales, como fue el cierre de las centrales nucleares alemanas, ¿no? Que por eso es que Alemania emite mucho más gases de efecto invernadero que Francia, por ejemplo. y eso es por culpa de una política impulsada por los verdes que Merkel adoptó por motivaciones políticas. Te voy a pedir, Pablo, para terminar, un esfuerzo de redacción. ¿Qué título le pondrías a estos 16 años de Merkel? Es una buena pregunta. La calma en la tormenta sería, una capitana en la tormenta, porque realmente ha atravesado, o sea, por más que yo no la votaría, es indiscutiblemente a mi juicio de las mejores estadistas de los últimos, capaz, desde la caída del muro de Berlín. en ese sentido me parece, o sea, yo no estoy muy de acuerdo con la centro-derecha, pero ella ha sido realmente un animal político espectacular para estudiar y del cual aprender para la gestión pública en todas partes. Muy bien. Bueno, Pablo Borch pasa por la 7.40, te agradecemos muchísimo, ha sido muy interesante la entrevista. Gracias, Pablo, hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.